En la clase que hemos venido me ha servido mucho para aprender a valorar los diferentes elementos del instrumento, del bajo, tanto del mástil, las cuerdas, el cuerpo, hemos hablado de las maderas, es decir, cada elemento por separado como se va constituyendo para entender un poquito más de dónde sale el sonido.